Oh, 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 oh nica, hey Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Ketas se pa' en que el que viene pa' que le den Duro, mamita yo se que tu no te me va a quitar Duro, lo que me gusta es que tú y te le has llevar Duro, todos los víctores ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de jantiar por qué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella prende la turbina.